Pues todo esto es lo que hemos tratado, ya me pasé del tiempo y hay mucho frío, muchísimas gracias. Los comunicadores de México ya hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría, para algunas otras naciones, si se podrían sumar. ¿Y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas? Al presidente López Obrador, preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos. ¿En qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México? ¿Qué funciones va a tener? Y si después de esta cumbre, pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben los migrantes concretamente. Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo. ¿Qué acciones concretas se van a llevar a cabo? ¿Qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo? Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético. Sí, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, plantearon este tema en esta mesa. Gracias. Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Que la migración sea opcional, no forzosa. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros? Con todos los apoyos para el bienestar, se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país. 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. Construimos la refinería de Dos Bocas. Porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes. No se atendía a los jóvenes. Lo único que se hizo fue llamarles ninis. No hay corrupción en el gobierno que represento. Y no hay impunidad. Porque son residencias las que aparecen en las series. Casas lujosísimas. Carros últimos modelos. Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. I want the record to show. I don't know what questions I didn't answer. I'm prepared later. Thank you very much. Qué vergüenza, qué descaro, qué falta de pudor.